Hola, muy buenas señores, ¿qué tal me encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien y ahora os voy a mostrar cómo ha quedado definitivamente mi habitación tanto para trabajar como para jugar a videojuegos tengo que decirlo, hace un año y medio no tenía prácticamente nada de esto y vivía perfectamente bien, muy respetablemente y vivía felizmente y en la gloria pero no vivía con nada de lo que vais a ver ahora la silla muy antigua, televisor muy antiguo prácticamente ninguna consola actual el ordenador pues como podía iba sobreviviendo vamos ya, ¿en qué se ha convertido esta habitación? por favor, un poco vais a ver también el televisor que me he comprado el equipo que me he comprado lo primero es cómo ha quedado la habitación, la disposición por aquí podemos ver al final, pues bueno, todas las tantarías que tenía que poner tenía que poner los libros, se han quedado aquí, los libros sobre videojuegos aquí hay diferentes atrezos que utilizo un poco para los vídeos luego aquí está Silla Gamer, ¿no? de lo que ahora todo el mundo utiliza al parecer bueno, es muy cómoda, está bien, no es la mejor supongo del mercado pero desde luego para mí es como un lujo, todas estas cosas para mí son lujos, ¿para qué no os vamos a engañar? esta silla esto jamás lo hubiese yo soñado tener este bar top maravilloso se ha quedado así luego está en estas tarterías muchas videoconsolas distintas si queréis, luego os lo enseño más tarde luego os lo explico más tarde y vamos antes a la televisión, aquí se ha quedado por lo que es DC de María las dos cajas de la Nintendo Switch que hacen de trípode generalmente para... tengo también un trípode pero bueno, eso me viene bien, es muy cómodo ahí está su Nintendo Switch que luego deciste ¿qué es la topi Nintendo Switch? bueno, bueno, bueno ahora vamos a explicar cómo ha quedado esta parte de la habitación ahora vais a ver el televisor aquí está el televisor televisor 4K UHD, HDR yo estas cosas no entiendo mucho de tecnología ¿para qué me vais a engañar? he intentado buscar el mejor posible al precio que yo quería gastarme finalmente han sido 599 euros 600 euros ¿de acuerdo? y es un televisor, como podéis apreciar aquí a ver, enfómalo bien a ver, ponte por aquí me pongo aquí al lado es un televisor Panasonic finalmente me he decidido por Panasonic al parecer la calidad de la pantalla extraordinaria es vamos a ver si yo soy modelo Panasonic 55EX600E y al parecer para ver vídeo, para ver cine, para ver series tenía una calidad excelente teníamos dudas de si comprar otro monitor a un precio parecido de LG que tenía el mejor precio de mercado de Input Lag lo de Input Lag supongo que sabréis lo que es que es que cuando le da un botoncito en tu videoconsola el muñeco reacciona lo más rápidamente posible en la imagen de la televisión pero bueno este aunque tenga un poco más de Input Lag al final nos decidimos por él y creo que es una gran compra luego los altavozes estáis viendo aquí estos dos altavozos aquí este frontal y luego aquí abajo el otro que lo está sosteniendo la caja de la edición de coleccionista del Sonic Mania bueno esto vamos a ver si yo sé ha costado 270 euros suena muy bien es Logitech Z906 o 960 ya no lo sé creo que tiene 500 vatios y está muy bien la verdad es que suena de maravilla y así es como se ha quedado un poco porque bueno ya sabéis perfectamente que ahí es donde me siento para hacer mis cosas en el PC para hacer pues lo que sea para editar y tal y cual o para jugar al PC bueno por supuesto muy importante el disco de Queen en directo en Wembley y muy importante los de Avangely bien son detalles son detalles ahora la parte importante vamos a ver cómo funciona qué tal se ve la imagen no sólo en lo que es la imagen del televisor sino que aquí abajo tengo instalada tanto la Playstation 4 a ver si puedo abracharte aquí está la Playstation 4 ahí está la Xbox One X se ve vale se ve la Xbox One X esto es lo de para controlar lo que son los altavoces bueno y y esto es simplemente un poco para salir al paso para ver la comparación de todos los sistemas cómo se ve la imagen en la tele he conectado una de las Nintendo Switch que se ha quedado un poco verdad y bueno esto también es una silla nueva en fin prácticamente todo es nuevo también la silla de mi PC era nueva o sea todo lo que tenía era muy viejo para qué nos vamos a engañar lo vuelvo a repetir vivía a la perfección felizmente y tal solo que ahora mismo me estoy adentrando con una vida de no sé si de lujo porque muchos de vosotros tendréis muchísimo más pero me refiero para mí a un lujo desde luego yo nunca había estado tecnológicamente tan avanzado ni tan a la última nunca ni muchísimo menos o sea lo que estaba era en la edad de los cavernícos bueno vamos a ver entonces lo bien que lo hace el televisor ¿vale? vamos a intentarlo vamos a ver si yo me sé un poco aclarar con cómo va la tele ponte por aquí ponte por aquí ponte por aquí que se ve ahora la televisión más o menos entera si quieres ponerte un poco más atrás bueno así se vería a 4K mucho va la verdad es que se ve da gloria 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 aleluya es que es maravilloso estas son imágenes a 4K es que tienen vida propia es que parece es que es impresionante de verdad se ve muy 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 bonito como se ve esta televisión de acuerdo tenemos ya la imagen del televisor en sí a 4K imágenes de la misma YouTube de la misma YouTube ahora vamos a pasar a imágenes de PlayStation 4 vamos a ver cómo se ve la PlayStation 4 en este monitor no publicidad tranquilos que no me ha pagado nada los señores de Panasonic ni nada de eso pero la tele esta de verdad que merece la pena vamos a ver el dispositivo HDMI 1 me parece que está la imagen vamos allá vamos a encender el altavoz ahí ya se ha encendido suena verdad lo que es esto y me había quedado en esta parte del no no señala señala lo bien que se ve vamos que viene se ve perfectamente la ola el Uncharted 4 como ya habréis podido adivinar vamos a investigar vale bueno se ve a la perfección se ve muy bien no me dispare hombre toma hasta luego hasta luego quien me está pegando tiro hasta luego hombre claro que me lo he cargado amigo Iker Jiménez por ahí hay otro a tomar por culo la bicicleta quien más me falta a tomar por culo el barco grande se ve se ve muy bien se oye muy bien toma ay no shhh pero que no es el cabrito que me está lanzando tantas cosas soy tan importante no por favor bueno está viendo que se ve a la maravilla y se oye de maravilla buah ya me han tirado el agua pues ya está señores creo que he muerto no ahí está el señor Nathan andréis nadando bueno pues ya hemos visto un poco la calidad de imagen de playstation 4 de acuerdo vamos a cambiar ahora a otro sistema vamos a cambiar vamos a cambiar la imagen dispositivo y vamos a cambiar a hdmi 3 el camino lleva hasta la montaña tendremos una buena vista del valle desde la cumbre de acuerdo y tomemos lo con calma bueno ya tenemos aquí el Rise of the Tomb Raider para la Xbox One X bueno el sonido muy intenso todo perfectamente la calidad de la imagen como podéis ver esto es 4K nativo pobrecilla está pasando frío la señorita Lara Croft vamos a salir un poco por la montaña para que veáis que se ve a la más absoluta perfección está chulo lo de la nieve lo de la nieve lo de la nieve lo de la calle bueno de todas maneras la imagen es realmente de vídeo que voy a poner tanto la hecha 1080 al final como se va a renderizar el vídeo pero bueno estoy bien se ve muy bien no tío ¿dónde os habéis metido muchachotes? en el sitio más inóptito de la tierra pero ya empiezan los problemas vaya por dios ya me voy a matar señores ya me he matado y ahora vamos a poner la imagen de la Nintendo Switch a ver qué tal se ve la Nintendo Switch en un televisor 4K vosotros le diréis que se ve muy mal seguro aquí están los tres manditos bien puestecitos bueno pues como podéis ver se ha cambiado 1080 60 frames por segundo de manera automática o 60 hercios ponía yo no lo sé pero bueno y aquí pues se ve vamos a ponerle volumen esto ya es de televisor y como se ve este videojuego que una maravilla una bien refería a ver y este huellado no está mal está casi resultando como el gameplay del Sea of Thieves vamos bueno a una velocidad muy buena se ve perfectamente el videojuego eso es lo que importa este es el Fast RMX un verdadero juega incano bueno que se ve muy bien algo importante y hasta la perfección se ve bueno ya lo dejamos aquí voy a bajar el volumen la música está tecno guay bueno así lo dejamos se ve perfectamente y nada se ha quedado al final a disposición de la habitación ¿por qué motivo? bueno yo lo que quería era poner la verdad la pantalla allí allí al fondo que mucha gente me la había recomendado me habían mandado muchísimas gracias a todos diseños y de todo muchísimas gracias me han recomendado muchos televisores muchos también equipos de audio al final me he decidido por eso seguramente al final ponga la tele aquí ¿por qué motivo? bueno no la he puesto aquí eso es lo primero porque no tiene toma de antena esta parte de la habitación entonces para mí lo que me gustaría es ponerla allí y poner aquí el sofá aquí con algo que es esta zona se quedaría allí quitaría de allí el sofá quitaría de allí este sofá y tal pero bueno al final se ha quedado así o sea al final la posición para ver películas para ver series para jugar y tal sería aquí sentado ya está y viendo así el televisor y ya está sin más y luego ya está si queréis ver algo más de la habitación bueno al final aquí puse lo que era este maravilloso mando arcade que exactamente igual te sientas cómodamente lo colocas encima de la mesa para jugar dos jugadores y te pones a jugar solo tienes que enchufar el cable de alta definición y ya tenemos el arcade puesto en este televisor tan sumamente grande y luego ya si queréis ya para complementar un poco lo que hay en fin lo que son los amigos y luego pues aquí los diversos sistemas mi hermano se ha bajado unos cuantos sistemas a su habitación hay que decirlo porque ahí faltan por ejemplo mandos de la Dreamcast ahí tengo la Dreamcast metida aquí tengo la Playstation 2 aquí tengo los amigos y tal con la caja de la Xbox One X más amigos esto lo veis generalmente en el fondo de los vídeos con la caja de la Mega Ray 2 poco tuve aquí están amigos de mi novia María son muy bonitos la edición de coleccionista de la Xbox más o menos de la Xbox digo yo del Xenoblade Chronicle 2 para que quede un poco aparente para que quede bonito para que quede por así decirlo la imagen limpia de fondo cuando hablo pongo un poco esto luego aquí son las Next Classic Mini Super Next Classic Mini el regalo de María del Arcade lo que es la edición de coleccionista de la Sonic Mania ahí iría todo lo de la Mega Drive como digo se lo ha llevado mi hermano de otras consolas ahí también ahí están los juegos de María y luego aquí está encima aquí arriba está la Sega Saturn con todas las cosas de la Sega Saturn que son muchísimos mandos a nosotros nos gusta juntarnos los fines de semana con los amigos antes y nos juntábamos hasta 8 personas para jugar al Saturn Bomberman a 8 yo puedo decir que era semana tras semana tras semana eso últimamente y por eso tengo tantos juegos tantos perdón mandos distintos de la Sega Saturn que son preciosos por cierto los mandos de la Sega Saturn todo para al final creo que tenemos 10 mandos de la Sega Saturn bien aquí tenemos los multitap tenemos 2 para precisamente esas reuniones este es el oficial de Sega y este es el oficial del Saturn Bomberman son cosas de la Saturn que la verdad es que le sacamos a día de hoy todavía muchísimo provecho y luego aquí ya al final está lo de la Master System la Master System 1 la Master System 2 la pistola y todas esas cosas en fin por ahora eso la otra cosa la tiene ahí abajo mi hermano ya sé cómo se ha quedado finalmente la habitación seguramente luego ya para verano lo cambie y tenga que meter una entrada de cable de antena por esta parte yo creo que quedaría chulo ¿por qué? también porque cuando María mi novia quiere ver una serie mientras yo estoy editando hay un problema yo creo que ya sabéis vosotros cuál está siendo ¿no? si estuviese aquí no había ningún problema ella estaría aquí en su sofá oyendo su serie todo fenómeno mientras yo hago cosas pero pero mientras ella está aquí y está viendo su serie está ahí en la televisión claro yo me encuentro yo me siento aquí y me encuentro a unos pocos palmos de lo que es el sonido y puede que me explote la cabeza o que me vuelva directamente loco ¿no? así que a ver algunas veces pues hay ese pequeño problema bueno señores ya sabéis el modelo de televisor ya sabéis lo que me he comprado del sonido ya sabéis cómo está todo creéis que lo he hecho bien creéis que he puesto bien la habitación o ha gustado cómo ha quedado o ha gustado el televisor de verdad que yo estoy contentísimo con él es una maravilla es gloria y para mí la calidad de precio es excelente cómo se ven las imágenes de todo es realmente impresionante una cosa que me llama la atención de los televisor a estos 4K de los televisores nuevos en general pero bueno es la que aunque las imágenes por ejemplo últimamente estoy viendo con mi novia Juego de Tronos aunque las imágenes no estén a 4K creo que las primeras temporadas de Juego de Tronos o los primeros episodios están a 720p como parece que es pero cualquier imagen la suavidad con la que se mueve todo el mundo todas las imágenes es la suavidad es la fluidez cada vez que están andando cada vez que van a caballo cada vez que se ve todo eso es impresionante eso yo nunca lo había disfrutado es increíble la suavidad la suavidad de cualquier clase de imagen el movimiento lo que es la animación bueno señores ya hasta aquí ya hasta aquí ya hasta aquí quería enseñar un poco un poco de haceros partícipes porque hay gracia a vosotros siempre lo digo esto es gracia a vosotros este sueño esta especie de metamorfosis que ha tenido mi cuarto que ha tenido mi habitación que en tan solo un año y medio tan solo un año y medio pues se ha convertido en lo que es esto hace un año y medio yo no tenía por ejemplo ese ordenador que ahí puedo meterle cualquier videojuego en gráfico ultra y tranquilo que funciona a la perfección suave en el PC la pantalla del PC está bien todo no sé todo está muy bien ahora mismo como me encuentro pero eso tengo ahora mismo demasiadas cosas en el sentido de que ya sabéis no tengo el suficiente tiempo y es como una especie de eso de castigo divino una especie de cosa extraña porque me apasionan los videojuegos como siempre digo podría estar con cualquier sistema entretenido durante muchísimo tiempo me conformo con cualquiera y ahora que los tengo todos y que tengo la disposición más óptima posible para utilizarlo todo y para disfrutar de todo ahora no tengo tiempo de nada estoy haciendo mis vídeos estoy haciendo mi vida tengo mi familia tengo mis amigos tengo mi novia tengo que salir por ahí tengo mi edad y al final los videojuegos pues juego lo que puedo y ya es eso tienes ganas de más de más de más y dices pero bueno es que quiero jugar este videojuego que me lo dejé aparcado hace meses y todavía no me lo he terminado y tal es eso pero bueno en fin de ver soy un afortunado antes como digo no tenía nada ya es lo que digo era igualmente feliz pero ahora es un poco vivir en un sueño es una especie de burbuja que no me termino mucho de creer nunca había vivido así y solo puedo estar agradecido muy muy contento y sobre todo lo mejor de todas estas cosas de tener todas estas cosas de poder compartirlo con la gente a la que quiero bueno señores que lo paséis muy muy bien con los videojuegos opinad sobre cómo he estructurado la habitación sobre lo que es el televisor sobre los antavoces y si he elegido bien ya de paso os lo recomiendo yo me compré la tele esta de Panasonic en Wharton a ese precio 600€ y los altavoces creo que fueron por Amazon por 270€ así que está muy bien que lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Para! ¡Para!